Estamos con Cifrin Jordan, Arcadio Lutaschweiger. Primero, la impresión de este 2-0 ante Deportes de la Pintana. Bueno, un Deportes de la Pintana que vino a plantear su juego. Nosotros lo estudiamos la semana. Creo que el equipo anduvo de manera impecable. Bien, lo bueno es que se rescataron tres puntos. Una Pintana que siempre es complicada, con grandes jugadores y un triunfo valioso para nosotros para salir de la posición que estamos. ¿Rivalidad en la cancha con Estefan Pino? ¿Dos golpes que pudieron haber sido evitados? Rivalidad, son cosas que quedan en la cancha y ya está. Yo creo que hoy salió lastimado yo. Pero ya está, yo creo que lo importante es que se sumó. Rivalidad, que adentro de la cancha ya salimos a celebrar hoy que las victorias son cortitas. Ya estamos preparando los partidos de la próxima semana ya y tenemos que estar tranquilos y darle con todo. ¿Meténdose la hinchada al corazón luego de este penal atajado? Sí, más que todo agradecer a la gente que nos acompaña siempre. Pese a los resultados aparece la gente igual. Entonces me deja contento, me deja feliz que la gente se aporte con el club ya que tanto lo necesitamos. Entonces feliz, contento con la hinchada y contento con toda la gente que vino hoy a este triunfo. Sin considerar el partido carnaval, que hubo cosas que creemos de estrés futbolística, ¿el equipo ha venido rindiendo cada vez un poco más? Sí, hemos trabajado harto, hemos mejorado nuestra falencia, cada vez nos conocemos un poquito más. Yo creo que ya están, los tres puntos están en nuestro bolsillo. Seguiremos trabajando para el próximo partido, partido durísimo de visita. Entonces darle con todo, ya están los tres puntos como dije y seguir así en la senda de ganar. Un saludo. A mi señora, a mi hijo, que son mi apoyo, a mi abuelita que está en el cielo y a mi mamá. Listo, muchas gracias.